Es la ciudad donde siempre partimos, donde siempre retornamos. Aquí es nuestro puerto de abrigo un poco. Es también muy fuerte como inspiración para nosotros, pero lo que más se ha convertido en algo de inspiración ha sido siempre todo lo que he dicho hasta ahora, pero también la viaje que la nuestra música siempre nos ha proporcionado, porque desde el inicio también quisimos hacer esta música, pero construir un grupo que quería viajar con la música. Y la nuestra barca, lo que nos transporta es la música que hacíamos. Y esa música, la inspiración de la música, cambia de ser solamente la cultura portuguesa para ser también esta música que viaja, que conoce otras culturas, que escucha otros sonidos, y que se va naturalmente inspirada en todo eso. El rural, la paisaje rural y urbana también. Y al nivel de las palabras también la inspiración era mucho así, era muy inspirada en las tradiciones portuguesas, una fuerte presencia siempre del mar, porque es un país que siempre ha estado virado para el mar, siempre su puerta de saída y descoberta del mundo ha sido el viaje, partiendo siempre sobre el mar. También la vivencia de las personas, las vivencias rurales, la vivencia del amor, y sobre todo la vivencia de la saudad, que se pasa mucho a nivel del urbanismo, pienso, con esa saudad, porque en las grandes ciudades de Lisboa, de Portugal, sobre todo Lisboa, es una ciudad que siempre ha sido construida con personas que han venido de todas las partes del país, para aquí. Y pienso que ese sentimiento de saudad siempre estuvo muy presente en nuestra cultura y eso se revela a nivel de la poesía, de la música popular y también de la nuestra.